Y aquí tienen pa' que gocen con mi polvo carnavalero Corre, corre que te cojo y como te coja te voy a envolvar Corre, corre que te cojo y si pones la cara tocará echándelo atrás Llegaron los carnavales, barranquilla está prendida Yo me busco mi careta que me voy a disfrazar Compré mi queja de maicena porque voy a recochar Y a toda la que se cruce yo la voy a envolvar No importa que sea gordita, que sea alta, o sea bajita, o sea blanca, o sea morenita Se lleva jarazo en polvo carnavalero Corre, corre que te cojo y como te coja te voy a envolvar Corre, corre que te cojo y si pones la cara tocará echándelo atrás De que yo eche mi polvito a mi nadie me lo quita Ella se vuelve loquita sobre todo en carnaval Si yo voy a la guacherna y la encuentro solita O en el festival de horcata yo le pego su envolvá Por ejemplo una viejita se acercó y me dijo Lucho, échame un polvito mijo que lo que quiero es gozar Corre, corre que te cojo y como te coja te voy a envolvar Corre, corre que te cojo y si pones la cara tocará echándelo atrás Corre, corre que te voy a envolvar Corre, corre a la que voy a envolvar Corre, corre que te voy a envolvar Corre, corre a la que voy a envolvar Bueno y ya tu sabes quien es Y yo también Claro Willy, paro chamiesitas Oye Belucho, ¿me echas un polvo? Coja juicio, coja juicio Este es para las mujeres Que vaina que todos quieren gozar con mi polvo carnavalero Óyeme Eduardo Ternera, dile a Luis Polo que me traiga tres cajas más Corre, corre que te cojo, y como te coja te voy a envolvar Corre, corre que te cojo, y si esco de la cara tocará ya te va a traer En la bandalla de flores saco mi caja sin pena Y la que esté mal parqueada yo le pego su espolvá Por estar echando el polvo se me ha formado un problema Los maridos enojados me han venido a reclamar Todos están mareados con mi caja de maicena Como todo becoteño lo que quiero es recochar Corre, corre que te cojo, y como te coja te voy a envolvar Pegado el polvo, y si esco de la cara tocará ya te va a traer A toda la que se cruce yo le voy a echar un polvito En la cara tocará ya te va a traer Corre, corre que te voy a envolvar Corre, corre a la teva traer Corre, corre que te voy a envolvar Corre, corre a la teva traer Corre, corre que te voy a envolvar